¿Qué tal amigos, amigas y todos? Y todes Y todes Los que nos siguen y los que nos están conociendo ahora, bienvenidos Estamos ya en el mundo 6, así que los que no han visto los dos capítulos los invitamos a verlo Porque esta ha sido una travesía partiendo con un principio que ya sonaba medio raro Pimer mundo donde nadie muere y ya me activo así, me cojo y ahí la cosa no mejoró No, no ha ido mejor a eso, pero ha sido entretenido Sí, porque hemos apelado 100% a nuestra memoria, nuestra memoria también motriz De cómo se jugaba, que era mucha, parece que nunca fuimos muy buenos, no sé O algo hemos perdido, neuronas quizá que hayamos perdido en estos años Pero bueno, algo se nos perdió, que nos ha gustado mucho Pero ha sido tremendamente entretenido jugarlo, porque lo hemos vivido de verdad a full Y hoy día llegamos al último mundo, así que un capítulo que sin duda es imperdible Es como casi el final del trayecto Claro, una larga travesía El jefe final es una anécdota Este capítulo es ver si es que logramos llegar al jefe final o no Discúbralo Sí, sí, sí Va a estar entretenido, se lo adelanto Está muy bueno, así que veanlo Así que vamos con el video Lo invitamos a él no Vamos, corrido Y vamos, vamos con el mundo 6 Oye, ¿tú partes? ¿Tú qué? Ah, yo parto Sí ¿Por qué yo parto? Oh Vamos, vamos, que se va A ver, a ver, veamos, veamos, veamos Y si me tiro, a ver algo, ¿no? ¿A dónde? Ahí abajo ¿Aquí? Sí ¿Pero por qué tienes la creencia de que hay algo ahí? No sé Mejor que ver Ah, no, ya me acordé ¿Malos recuerdos? Sí A mí también Ay, ay, ay Yo trajo malos recuerdos Ay, ay Porra, güey, que este pone el mundo 6 Música Tengo miedo Tranquila, tranquila Oye, oye, no, sorry Que vivieran en la mitad luego Ahora sale el logro Disfrútalo, disfrútalo Disfrútalo Es que sale el título Pero hay que disfrutarlo Sí, hay que disfrutarlo Es un juego Uy, casi me caigo Esta es la nueva postura ¿Actitud positiva? ¿Y cómo llegó? No, era un blues Era un blues esto Llegué a la mitad Muy bien, estoy grande Crecí Agachaste el estilo Acuérdate que no te puedo dublar Porque si te dublo mientras juegas Tú sabes lo que va a ser Sí, es verdad En silencio No, dejémoslo ahí tranquilo No pasa nada Tranquila, vértela Te cago, te cago Eh, bueno, bastante No Uy Tengo miedo Tengo miedo Mira que te la llevaste Con estilo total No, la cagué de ir abajo No, no, dale tranquilo Tranquila No 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 me despedí 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 Con la rueda Sí La rueda No me despedí Que el chiquito Tenía así No, estaba tu vida Complicado en la rueda Yo estaba frío Yo estaba frío Ya, pero estamos en la mitad Ya Ya, no quiero decir nada Mejor porque No sería así Que no puedo decir nada Tengo que estar callejito jugando No sería muy poco Concentrado No Uy Tranquilo Lo tuyo es El camino estratégico La vamos a disfrutar Metódico Este Gorina Salta tan Es tan pesado Para saltar En cuanto Este es que llega Justo siempre Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Le pega fuerte Le pega fuerte Sí Ay, no me pides No Te elimine La verdad Hoy debes que irá por abajo Mucha que soy pago No te quise decir Pero mejor leí Está lo mismo No importa Oye, que bien Te diste el tiempo Lo disfrute Sí Qué desgraciado Como te dan uno ¿Cómo dan uno? No, 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 no me dije ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Disfrutalo Vamos Lo disfruté demasiado Lo disfruté demasiado Pero me olvidé que estaba A la vez Ay, Dios Chuta Empezamos de nuevo Ok, porque nunca vamos a tener Ni siquiera el mundo Uno fácil Disculpen, voy a tomar Vamos a echar para atrás Vamos a ver, vamos a jugar tranquila Vamos a que se mueve Esto está hecho para niños ¿Para niños? Sí No puede ser tan difícil Me sacrificé, me sacrificé porque tenía que agarrarla Cuidado Estoy disfrutándolo, estoy disfrutando ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto es como el de ya uno ¿No te pasa eso? Sí, es el de ya uno cada semana Cada semana es lo mismo No mejoramos mucho Nada Como que volvés, volvés Ahora bueno, lo bonito de esto es que queda claro que no hay entrenamiento atrás Claro, es tal cual es ¿Cómo no me gusta usarlo? Suave, suave Mira esa mierda No, porque va a ser lo mismo Sí, quizá no era Cuando ya agarramos eso, quizá no Sí, ya no hay que irse para abajo Muy arreglado Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien 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 ya esta vez salió a ganar Chao Y ahora ríe Bien, bien, bien Con mesura, con mesura Esta parte es tuya No quiero correr ningún riesgo más Eso, va ¡No logramos! ¡Bien, Javier, bien, bien! ¡Malquí! Como correr pan Gracias ¡Oh, ríe, no huella! Yo te juro que estoy en la primera etapa donde cada muralla es una entrada Donde todo es feliz Hay que intentarlo todo Viste, yo sabía que me iba a pasar eso Pero mejor vuelve ¡Ay! ¡No! Bueno, no importa No, no importa, es incómodo Sí, que es muy grande Sí, es muy incómodo, no me interesa Ya Si no pueden hacer las cosas normales Ya estamos en la mitad No, has estado dominado Sí No, mejor no Gigantones Ya, ahí ya se pusieron No, y eso Yo sabía que iba a morir Yo sabía Uy, hay que ir a ver algo ¿Para qué lado? ¿Para izquierdo? ¿Para izquierdo? No sé Pero lleva al opuesto No lo tenías que soltar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya lo equipo daño Es que se enreda en los cocos ¿Cierto? Sí No, no, no Bueno, no importa Era un bonus Era un buen bonus ¿Qué onda eso? Así nomás Y aquí me tiro abajo Uy, yo me he mirado Tengo miedo No Por llenarme el barril Por lo coloso Tengo miedo Tengo miedo Chuta Qué onda Que se rompe Se rompe mucho Sí Aquí está Está complicado Para mí O cambio Hay que enfrentar tus miedos Bien Se ve Se enfrentando los miedos Uno, dos, tres Uno Acá tenía técnicas Es que claro Que si no ahora se enredan ¿Cómo es? Dos, tres Chum Uno Dos Tres Chum Uno Dos Tres Bien Vida, vida, vida Dos vidas Lo vale Lo vale Muy bien Un respiro Un respiro Para tanto sufrimiento Se suena mucho En este juego No, pero ¿por qué? Es que ché que no puedo parar Ni hablar Acá lo teníamos arriba Así que ya Con tranquilidad Vale Nooo, qué difícil Qué difícil Oye, va hasta hacia los tumbos Totalmente Y me quedan 10 videos No, pero pongo Vamos a volver a hacer Y nos dan los días Pongo que hay iguales ¿Crees que pase eso? Es que hay que enfrentar los días Chú, me echas en el miedo ¿Qué es lo que hago con el miedo? ¿Pone ya que estás fiel? Vamos Vamos Vamos, ché No se den más capo en esto Te lo dije No importa, no importa Vamos Goloso, goloso Olvídate esa vez Ah no, en realidad Estamos bien Lo dije No es ché Vamos 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 A la vez Vamos 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 Uy que lo hice el queso ¿Y por qué está esto? Cuidado que te puede matar No es bonus No es bonus Puedes morir Es solo un pasaje ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué no tenía canción? No, no tenía canción Y no hay nada que arriba Malditos Y abajo Llévatelo como protección Como escudo Sí, llévatelo como escudo No, ya es tuyo Pero mira tú también Porque yo soy re malo Esto Yo lo vi ahí Ahí, ¿no? Sí, cierto Eso Vivita, vivita Todo sirve Toda la estatura, amigo Toda la Uy, ya Yo creo que hemos acumulado mucha tensión en este juego Es bueno que hayamos llegado Bien Bien, 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 bien Oye, ¿está una máquina? Sí, dos mundos seguidos O sea, nada Una gracia Tiene una gracia Tiene una gracia Ya, gracias Ya, gracias Y dejé la cuestión ahí Oye, ¿cómo suena? ¿Será el que te dan? Ahí No es No te mienten Es la tentación Nooo Pero cómo me agarran el aire No, eso fue maldito Fue con mala intención Tú no te causas Muy bien 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 Oh, no Yo te juro que me hace que he alcanzado la altura No No Nos están volando Nos están aniquilando Estamos críticos Estamos críticos Estamos críticos Estamos llegando muy mal pagados Sí Muy dañados Cuando estáis parados arriba De esas cuestiones ¿Salen bichos o no? No, arriba no Yo creo que funciona como la Como las tuberías de mario Ah, ya Cuando estáis parados arriba No, no te acuerdo Ya, pero si llegamos a esa parte cada vez Hay que Hay que sacarlos Hay que sacarlos El reino es vida para nosotros ¿Qué es? Yo creo que me sacamos un hit sendaje Uy Sí Le va a ir un poco así No sé De ser el humo que está como en primer plano Se ve que me genera un efecto Eh, la mitad Ya no vamos a seguir sacando el río Buenas y malas noticias La buena Superamos la mitad del juego La etapa La mala es que ya no vamos a sacar el río Uy, bueno Oh, no me encanta los de esos fichos No Mira pares Mira pares No importa, no importa Oh, qué desgraciado ese Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Para qué queríamos el río? No lo necesitábamos Ah, tú lo llevas Te va a dar espacio Dale No, es que tenga miedo No, esta etapa no Es que ya abajo me tiro Parece que acá es solo que se apaga el rumbo Sí O a mí será eso, como un roquillante ¿No será bien? Había unos que se agachaban Sí, ¿sí? Que se sienten como piedra Sí No, quiero seguir avanzando Me quiero caer Oh, qué maldito Me pilló en el aire Aquí está No, qué desgraciado Me pilló a los monos No, se pasó No, se pasó Seguro que no me había perdido la articulación Está difícil ese mono Sí, está difícil Lo he dicho Oye, el maldito Uy Uy Las dientesitas, mamá Sí No, dicen algo Él se cayó Menos mal Buena, buena Oh Ay, qué difícil Pero algo de nada No, no tengo ni idea de que era esto Básalo Sin de haber venido al mundo Dale Con fe Bien Básalo Eso no Me asustaron Me intimidaron Por favor Está todo salta Sí Sí Uy Mira, vio uno de Radio Oh Es el capelo, es el capelo si lo tocaste no que está no sé si se mueve no hay corte en el deseo de verdad este juego era para niños cierto? si hasta el ultimo minuto hasta el ultimo minuto que granidad que gracia guardemos? si, mejor guardar hay que ser cauto no estamos para sorpresa no en total ya vamos a jugar en total del juego con un porcentaje paupérrimo nada mas se nos acaba nada pero no importa ese no era el objetivo el objetivo era recordar viejos tiempos y pasarlo bien pasarlo bien pero ese es que no se aquí como se hacía para llegar de abajo? ese no, no se parece que había como una plataforma que se mueve llévate de su primero y matar al... al esteroide y quieren ver si lo muestras de caer no como que lo... mejor caer con él? como que lo tocai y dejai que se vaya no me encuentro parece que abajo de esa hay otra no se es que se vuelve me la juego o no me la juego? ya mira, tocalo y vuelve y después te di que tocalo y vuelve ahora tirate ahí mismo si como como te acordais de eso? acuerde ah? acuerde en recuerdo nooo tenemos 10 días asi que necesitamos esto te necesitamos para eso soy tan malo platanito despues vienes aca si lu que fue eso? que fue eso? salte tarde salte tarde salte tarde ah dios mio porque no valio la pena el riesgo uy yo dije que ya no se tiró no se tiró tranquilo esto gira gira bien excelente oh esto lo pase como que como que te asusto? siiii me tiro nomas demon puta no es que es la que me arreí antes de haber esperado a ver que me hacía la de tranquilidad tranquilidad ahhh ahhh ya ven estamos conociendo la primera vez que perdemos en esta si vamos de nuevo plátano salte ca salte o salte ya vamos plátano ya pete plátano no ya bien no tengo mi idea cuando tu ves el plátano salto claro porque ya que estamos ya que la velocidad de transmisión no 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 está bien hasta ahora eso bien bien muy bien recuperamos la vida no sé si quiero llegar a la mitad no sé si quiero llegar a la mitad estoy bien así chifo uy que gracia nooo nooo era buena idea me gusto me gusto el plátano te caché si que está difícil porque te va poquito tiempo va a saltar uy nooo es el que saltan los tiros yo creo y ahí pum pum de buenas ahhh de nuevo aquí enos aquí ya le ponemos antes Me quedé con lo del plano Ay, Dios mío Es para acá, ¿cómo es para acá? Epa, muy bien Ya no es así, o sea, no es así No, así no es Aquí tengo que soltar el tiro La de la abeja voy a soltar el tiro Así Bien No No, pero si giré Qué maldito Ya, pero pasamos a partir de la maldita Vamos, vamos Que lo di cerca, que lo di cerca Ay, qué locura No Lambarré ¿Me echaste? No, qué maldito No, qué maldito Estoy yo para recuperar una vida No sé, wey Páralo Ay, qué maldito cuestión Ya, plátano, plátano no plata, no plata, no plata pero es que enfermo vamos a las 10 de nuevo es decir que después tenemos que ganar el jefe final Pero ya que el final es más exequible Tú te merecís Ya, pásale Ya lo dije Se te olvidó de esta estrategia Sí, te olvidé de dónde está la hija Lo olvidé Que cachasteiste Si no, yo aprendí de una De una nomás Aprendí de cachegue Tienes razón Uy, qué maldito Bien, 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 bien Excelente Muy bien La ponían de estar simple ¿No? Ah, pero la expresión lo mató Pero bueno Yo pensé que no lo iba a matar Pensé que no lo iba a matar Pese que no lo iba a matar Igual ¿Para dónde salto? ¿Para dónde salto? Sí, no veía para dónde salto No confía en este juego No ¿Cierto? No, seguro, nunca se va a confiar en este juego ¿Goloso? Pensé que había algo ¡Te lo juro! Yo dije que iba a recoger las bananas Pero pensé que tenía que quedar parado Yo dije que iba a pasar, ¿no es cierto? ¿Le íbamos a pasar? ¿Le íbamos a pasar? Sí No importa, estamos cerca, estamos en la mitad No, esto es para que uno se caiga y la agarré Claro No, pero era fácil Para mí No sé, está difícil No, no me encuentro que no tenemos lado ¿Se disfruta? Sí Esta parte está como piolita Uuuu Nooo Gira, gira Me acuerdo, me acuerdo es que tengo que girar Nooo Nooo Verdad que reboto ¿La lección aprendía? Está bien Sí Lo olvidé No tenemos muchas más vidas para lecciones Igual Por si caso Pero buena lección Sí, buena No, pero yo creo que esto ya está pasando Lo voy por pasar Aquí la pasamos No sé que me tienten, ¿no? Claro No sé que te tienten, ¿no? Y una banana más Y ahí tenemos vidas No me digas, yo sé que me puedo tentar No, no te entiendes, si hay una banana por ahí ¿Qué me queda? No, 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 nunca más Nunca más Tened Tu piel uuuu 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 RF Bien, bien, bien ¿Qué fue el final? ¿Qué fue el final? Voy a llorar ¿Sabes? ¿Del mundo? Sí, del mundo Voy a llorar Yo voy a entrar y te voy a dar el pase Dale No te pongas ten Ya, todo tuyo Partimos súper bien Quería hacerle así por la vueltecita No, es que no, no saltó Te juro que estaba apretando y no soltaba No importa, no importa Está grabado No, no está grabado Ya, anda Wendy Sí, porque no vamos a hacer game mode Esto es Vamos derecho al game mode Sí, vamos derecho al fracaso Listo Vamos, vamos Ya Se ha acabado el chapete Vamos No, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué saltaste hacia él? Mío, mío, mío La huella que escupió Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Se acabó el chapete Ahora Se acabó La pregunta es Este capítulo queda hasta acá Sí, este capítulo queda hasta acá La duda es ¿Qué va a pasar con el jefe final? Dejamos ese manto de duda En este video Exactamente Y esta es la despedida del capítulo además Sí Así Aquí termina Como ven Aquí jugamos Y aquí termina Y aquí termina Y aquí queda la duda